Claudio, volvieron a la victoria, convertiste un gol, no sé si tan bueno como el que convertiste en el Kempes, pero un golazo. Sí, hoy tuvimos la suerte de gol de triunfo, creo que fue un partido complicado, ellos hicieron un buen partido. Nosotros por ahí sentimos un poco el desgaste de tantos partidos que hemos jugado entre el campeonato y el provincial. Se nos hizo difícil el partido, pero lo pudimos sacar adelante. Se hacía en un partido tan difícil como el que estuvieron planteado en cancha, muy abierto estuvo. Desde el primer minuto los dos equipos fueron y vinieron. Sí, salió un partido lindo, creo, con muchos goles. Los dos equipos buscaron el triunfo, bueno, se lo dio a nosotros. Veníamos de tres derrotas ahí, allá en el campeonato local, y gracias a todos pudimos sacar un triunfo que nos pone ahí en el grupo de los que están en la clasificación. Gracias, Lanita. No, gracias a usted. Mauro, recién hablamos con Claudio, volvieron el triunfo, convertiste un gol muy importante que fue el tercero, arrancaste la jugada y fuiste a buscarla adentro. Se te escaparon dos. Sí, creo que nos agarró un par de goles, yo me agarré dos, claro, y mis compañeros también desaprovechamos alguna oportunidad. Ellos también tuvieron la suya, creo que fue un partido muy difícil de ir y vuelta, con altibajos los dos de equipo. Ellos tienen un gran equipo de mitad cancha de arriba, la verdad que muy rápido. Y bueno, nosotros necesitamos ganar como sea para prendernos de vuelta en el lote de arriba. ¿Personalmente necesitamos la victoria? Sí, personalmente necesitamos la victoria y bueno, y también hacer un gol para aumentar la confianza, ya que por ahí veníamos de la última final y bueno, hay que empezar a levantar en el campeonato local, pero tratar de llegar bien arriba. Muchas gracias, Mauro. Un saludo por Franco Andrade. Un saludo por Franco Andrade.